Clapa Americana, limpieza de vidrios en altura. Somos profesionales en la limpieza de vidrios en grandes alturas. Además, ofrecemos hidrolavados y sellados en alturas. Horario laboral, lunes a viernes de 10 a 18 horas. Teléfono 011-2003-5934. Clapa Americana, limpieza de vidrios en altura. Crisólogo Larralde 5422, Wilde, Partido Avellaneda, Buenos Aires. Crisólogo Larralde 5422, Wilde, Partido Avellaneda.